Buenas noches a todos los que nos escuchan aquí por el canal TV, Equaman TV. Un saludo cordial para todos los amigos de Manzanillo, México, el canal 22. Estamos aquí en Club Patrón, celebrando los premios latinos famas. Me encuentro aquí a mi lado a una gran amiga ecuatoriana, pues ella es una periodista muy querida por todos nosotros, modelo, pues ya ustedes ven aquí, mírenla, mírenla, mírenla. Y me encuentro aquí con ella. Aquí le voy a dar los micrófonos para que se dirija a todos ustedes. Muchas gracias, Betty, muchas gracias, Equaman TV. De verdad me siento contenta de ser partícipe de este gran evento. Como comunidad ecuatoriana y como comunidad latina en general, apoyando este hermoso evento, esta noche tengo que hacer la presentación o la entrega de un reconocimiento a un gran grupo. Y estoy contenta por compartir con toda la gente latina, por ese calor que se siente y vamos a disfrutar de este evento. Gracias, Betty. Dime, ¿qué te parece esta clase de eventos donde reúnen a todos los latinos en general? ¿Cómo miras tú este proyecto que día a día va creciendo aquí en la ciudad de Nueva York? Me siento feliz, como lo dije anteriormente, me siento feliz, me siento contenta de compartir, de apoyar esta clase de eventos donde los latinos en general nos unimos, donde estamos todas las comunidades, donde cada día crecemos más. Y eso de verdad que es valorable, que hayan estos reconocimientos de todos los países en general y reconocer y premiar a los artistas en general, de verdad que es algo muy gratificante como persona, como comunidad y estar aquí apoyando a todos los artistas y apoyar este evento de los Premios Latino Fama, este, es único. Así es. Bueno, y para culminar, pues como dice un gran eslogan, en la unión está la fuerza. ¿Estás de acuerdo? Así es. Bueno, pues total. ¿Está bien? Muchísimas gracias por encontrarte aquí con nosotros y gracias a los amigos que nos están mirando. Gracias. Gracias.